...de denominadores. Como parte de las acciones de protesta que realiza la comunidad escolar de la primaria José Vasconcelos de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se instalaron en la vía pública para realizar las clases a los más de 300 alumnos con los que cuenta este plantel. La demanda de los profesores y los padres de familia es que se concluya con la reconstrucción de las 14 aulas de la institución, la barda perimetral, la plaza cívica, una cisterna y una cancha de básquetbol. Ya que a más de dos años del sismo del 7 de septiembre que dañó las instalaciones de este plantel, la obra no ha concluido y se calcula que hasta ahora lleva un avance del 60%, ya que constantemente se han estado interrumpiendo los trabajos, a pesar de que se cuenta con un seguro para este proyecto. Ahorita vamos a continuar trabajando en las calles de 8 a 11 de la mañana, de no ser así que vamos a tomar medidas más fuertes de ir a bloquear la carretera, claro, sin niños, los padres de familia y los maestros, pero esperamos de que las autoridades federales, estatales y municipales, pues hagan algo, ¿no?, y entablen la mesa de diálogo para que podamos darle solución a esto. Trascendió de manera extraoficial que los trabajos de reconstrucción están suspendidos por un conflicto entre sindicatos de mano de obra, sin embargo, la autoridad no ha podido resolver esta problemática y la construcción de las instalaciones continúan suspendidas desde hace un mes. Cabe destacar que en la entidad oaxaqueña se dañaron cerca de 3.000 escuelas, en la mayoría los trabajos ya concluyeron, sin embargo, en la región del Istmo existen planteles que aún están en espera de que se reanuden las obras, como en el caso de este plantel. De acuerdo a la información publicada por el Instituto Oaxaqueño de la Infraestructura Física y Educativa, se tiene un avance de escuelas reconstruidas del 80% en el Istmo, 50% en la costa y 95% en la región mixteca. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.